El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, manifestó que la jornada electoral estaba transcurriendo con total normalidad, salvo un colegio que abrió 10 minutos más tarde. La noticia del día es que todo transcurre con normalidad. Esta mañana se han abierto todos los colegios a las 9, excepto uno, el José Acosta, que abrió 10 minutos más tarde porque había un coche aparcado en la puerta del colegio. Por otro lado, en las declaraciones efectuadas, que las hizo junto a los candidatos del PP, declaró que confiaba que esta jornada sirviera para que la abstención en Ceuta fuera disminuyendo. Esa es la esperanza que todos tenemos, que la abstención vaya disminuyendo, pero lo cierto es que hasta ahora la experiencia no nos dice eso. Pero bueno, nunca hay que abandonar la esperanza. Quizás este sea el día en que esa tendencia empiece a cambiar y empecemos a combatir y a reducir la abstención. Gracias.